Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi espacio donde comparto con vosotros mi estilo de vida crudivegano y vegano para que te motives a tener hábitos saludables. Soy Koli de Koli Rao Vegan y hoy te prepararé un batido verde, desintoxicante y depurativo. Casi todo el mundo tiene una acumulación de toxinas en el cuerpo. Esto pasa por todo lo que se come hoy en día, muchísima carne, alimentos procesados y comida basura. Aparte de que la gente ingiere más alimento de lo que realmente el cuerpo necesita. Entonces, este organismo no tiene ni tiempo para eliminar estas toxinas ni el alimento adecuado. Estas toxinas, esta acumulación de toxinas a largo plazo degenera en todo tipo de enfermedades. Artritis, artrosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes, colesterol, sobrepeso y así una lista larga. Y a cada individuo, a cada persona le afectará en un órgano o un sistema que tiene más débil. Entonces, por eso no me cansaré de repetir que la alimentación es muy, muy importante para que tengamos una vida de calidad, un cuerpo sano, claridad mental y simplemente estar saludable. Con este batido vas a estar muy bien nutrido con pura fruta y verdura en su estado más natural. Este licuado te va a servir como sustituto de una comida y si lo tomas por unas cuantas días vas a hacer una depuración de tu organismo. Vale, pues vamos a ver qué es lo que nos hace falta para la preparación de este batido. Para este batido verde, estos son los ingredientes que se necesitan. Un cuarto de piña, dos pepinos medianos, un kiwi, un cuenco de apio y otro de espinacas y también agua. Un cuarto de piña, dos pepinos medianos, un cuenco de apio y otro de espinacas y también agua. Así es. Acercamos con la Compañía de la Liana. Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en el siguiente video. Besos verdes y muchas gracias. Bye.